hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo este dramático maquillaje en tono rojo en color rojo o sea hoy vengo con todo menos las mejillas rojas verdad el día de hoy este maquillaje es o yo se lo dedico a los y las que de ustedes que son aries porque en enero empecé una nueva serie de vídeos y cada mes les estoy subiendo o les estoy subiendo un vídeo para cada signo zodiacal y bueno a resultar bueno en la página tarot punto com aparece que el color del signo aries es el rojo así que aquí está el rojo en mis ojos y en mis labios dije bueno total el rojo de por sí no es un color así de día a día digamos no es tal vez muy combinable o muy llevadero o no sé cómo llamarlo digamos así no es muy apto tal vez para trabajar ir a trabajar o a la escuela total dije pues entonces hoy voy a ponerme también un labial rojo igual o sea alguien de ustedes les guste le guste esta combinación y se la hagan tal vez para una ocasión especial si lo hacen por favor compartan conmigo a sus fotitos y sus videitos y es que hacen vídeos y pues nada el próximo mes les voy a traer otro vídeo ahora va a ser para los tauro yo soy tauro me emociona hacer ese vídeo obvio y yo bueno espero que les guste este vídeo no importa si ustedes son aries o no son aries verdad pero bueno es para los aries digamos a este vídeo compártelo en sus redes sociales vean a los vídeos anteriores y pues ya los dejo con él y 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